Ya estamos aquí en la mesa, en esta mesa de entrevistas de Interzona, donde vamos a dialogar con los ex-recolectores de la basura de León, con Víctor Castillo Zacarías y Marco Manrique, que vienen acompañados del abogado Luis Daniel Durán Fuerte. Hay noticias en el tema, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como le daba a conocer, emitió ya una sentencia, una resolución sobre una de las varias demandas que hay para impugnar la decisión del Ayuntamiento, para pedir incluso la anulación, y en este caso es el de la empresa Red Recolectora, a la que se le habían otorgado 20 años de una exclusividad, de una concesión por 20 años para recoger la basura en León, por cierto, a un costo más alto de lo que se había venido cobrando en años anteriores, considerablemente más alto. Bienvenidos, gracias por estar aquí, hace tiempo que no nos veíamos, abogado también. ¿Cómo cae esta noticia, Víctor, Marco? Bueno, pues excelente para nosotros, porque se nos está reconociendo todo lo que hemos denunciado del robo y el atraco que habían disfrazado de una licitación llamada modernización. Entonces, creo que ahorita ya la evidencia está ahí, donde realmente nos están dando ya fallos a favor, y donde nos están reconociendo que realmente todo lo que compartimos en días pasados, pues es verdad. El primer tema entiendo que es que no hubo una igualdad de condiciones para que la licitación también pudieran participar los concesionarios que tenían este servicio, que de alguna manera se omitieron sus derechos abogados, ¿correcto? Así es, esa es una de las partes que fueron cuestionadas al impugnar la licitación del ayuntamiento, y en esencia, pues toda una serie de anomalías que se compone la licitación. Ahorita la parte específica sobre la que están versando los fallos, que el primero es ahorita el 1029, de que está en la cuarta sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Porque hay que decir que es uno de varios procesos. Es uno de varios que tenemos, tenemos el 834, el 910 en la primera sala, tenemos el expediente 48 del amparo en el onceavo de distrito aquí en León, en que los demás están en Guanajuato, y pues sí hay una, donde están ahí aglutinados pues todos los compañeros para estar defendiendo esta causa, esta noble causa. La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, ¿qué repercusiones tiene, por ejemplo, en el servicio, en el tema específico de la recolección de la basura? Bueno, la sentencia sí viene fuerte en el sentido de hacer la nulidad total de la resolución, esto de la original licitación, esto conlleva que la nulidad llega hasta el grado de deshacer los títulos concesión, que son los contratos con los que actualmente sustentan la parte jurídica los actuales recolectores. Es deshacerles todos los efectos jurídicos que traen soportados sus contratos, entonces tendría que hacerse una nueva licitación, tendría que volverse a licitar ya bajo parámetros específicos que en las sentencias se le están dando para que atienda en este sentido. Cuidando la equidad de todos los participantes. La equidad, la legalidad y justificar plenamente lo que no está en el dictamen de la licitación cuando se emitió el fallo, que ellos están considerados dentro de una lista de los participantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo no hubo una justificación del por qué se eligieron unos y otros no, entonces están todos en un mismo rango y en una misma situación de igualdad, pero sin embargo no aparece ninguna justificación, motivación o algún fundamento que nos haga decir por qué a unos hilos, por qué a Recolector, por qué a GISA si fueron escogidas y por qué a ellos no. Bueno, pero ¿qué procedería? ¿Qué opciones tiene la autoridad? O sea, una sería volver a licitar de inmediato, aceptar el fallo del tribunal y decir, bueno, pues que siga Recolector dando el servicio por unas cuantas semanas más, lo le pagamos y vamos a licitar otra vez. Otra sería no aceptar el fallo. Así es, tienen esa posibilidad de no aceptar el fallo, pero bueno, sigue el trámite, ahorita está el trámite, está esta primera resolución, ahorita también estamos ejerciendo un poquito ahí de más continuidad al tribunal contencioso para que ya se precipiten también las otras sentencias que están en vísperas después de salir también. Esta fue la primera, como lo hemos comentado, de varias que están en trámite. El alcalde Villasán anunció hoy que van a buscar caminos legales para proteger la original decisión del municipio, no dijo que... se habló de un amparo, entendemos que el amparo no es una vía a la que pueda recurrir el municipio en este momento. Así es, para ellos no procede el amparo por el grado de suprasubordinación que hay respecto a que son autoridades demandadas en este juicio contencioso y que son los emisores de los actos que precisamente contienen las anomalías que ahorita se están unificando. Como asociación de recolectores, que ya no lo son después de que ocurrieron estas asignaciones de contratos a las dos empresas, la de León y la de Monterrey, ¿cómo ven ustedes las cosas, Víctor y Marco? ¿Entrarían a una nueva licitación si les garantizan que serían otras condiciones? ¿Siguen organizados ustedes? ¿No se han separado? ¿No se han movido a otro tipo de negocios? Claro que sí, Arnoldo, sí nos hemos movido despacio un poco, sí hemos generado empleos también, como te lo habíamos compartido anteriormente. Siguen las asociaciones, las dos asociaciones están vivas y más ahora que nunca, yo creo que esta noticia no nada más nos genera alegría a nosotros, sino a todos los trabajadores que estaban en vísperas de estos fallos. Efectivamente, las asociaciones viven, seguimos en conjunto, seguimos generando, creando y bueno, pues esto nosotros lo vemos en la situación de la licitación, que tendría que ser vigilada minuciosamente, porque bueno, ya vimos todas las trampas, aquí el contencioso nos está dando la razón o está dando la razón en el sentido de todo lo que se plasmó en esas demandas, que fue lo que vimos, fue lo que anunciamos durante todos los procesos de marchas, de lo que estuvimos manifestándonos. Estaba aquí a semanas de protestas, ¿qué han escuchado de la gente? ¿Cómo está el servicio de Red Recolector? ¿Qué se oye? El tema de que se ha terciado, bueno, metieron camiones nuevos, la imagen ha cambiado, pero ¿qué se dice? ¿Ustedes todavía los busca la gente? Yo creo que basta salir a las orillas, Arnoldo, basta salir no nada más en la zona centro, porque es donde realmente cumplen estas empresas para nada más maquillar el buen servicio. Yo creo que basta salir a las 10 de mayo, basta salir a algunas colonias marginadas para que veas realmente cómo está el servicio. Es pésimo, el trabajo lo hacen en dobles jornadas para los trabajadores, por eso no les duran. Ellos hablaban de unas condiciones laborales extraordinarias, cosa que realmente es una vil mentira. Ahí están, puedo traerte trabajadores. ¿Hay gente que trabajó con ustedes, pidió trabajo allá? Pidió trabajo, los humillan, los hacen trabajar jornadas dobles y es toda una mentira, todo lo que en su momento la licenciada Bárbara Botello estuvo comentando en las condiciones laborales que iban a estar, es una vil mentira. Ahora, ¿afecta el fallo que benefició a Red Recolector? ¿Pero qué con GISA? Bueno, la licitación es total, los efectos de la anulidad son sobre la totalidad de la licitación. Entonces yo creo que si Red Recolector, por ser la que contiene ahorita o la que mantiene las dos partidas o lo que es de las dos, dos de las tres zonas, entonces la otra zona sigue la misma suerte. ¿Y qué? ¿Ya nos buscaron las autoridades? ¿Qué sigue? No nos han buscado ahorita hasta el momento aquí, nosotros lo que vemos es un panorama muy favorable para la ciudadanía de León, para los ex-recolectores, todos los muchachos que están sin empleo, que por ahí andan abajo de los semáforos, andan por ahí ahora sí que lagrimeando un empleo que anteriormente tenían, el argumento del cambio tranquilo, pues ya vimos que fue puro un decir porque realmente por la ciudad el servicio de la recolección de basura era uno de los pocos servicios dignos en León que se hacían bien y de buena manera. La prueba era de que nosotros eran muy escasos los reportes, era un servicio de diario que nosotros hacíamos, era darle empleo a muchísima gente de aquí de León. El argumento de la modernidad y del cambio tranquilo que mucho decía la señora que se fue dejando las cosas a medias porque eso es irse por la puerta de atrás, eso que hacen de buscar una plurinominal, nada más es protegerse ellos mismos de no tener responsabilidades de las cosas malas que se hicieron. Yo creo que es una vergüenza lo que se hizo con la recolección de basura, que de ser un servicio bueno y que lo hacíamos gente leonesa para darle trabajo a gente leonesa, lo convirtieron en un servicio de verdad ahora sí mediocre, como ellos decían el argumento, porque se volvió un servicio que es terciado, que explotan a los trabajadores de forma inhumana y yo creo que este paso que se ha dado ahorita legalmente es muy importante y no debemos la ciudadanía ni nosotros perder ese camino, que siga ese camino, que protejamos esa legalidad y que protejamos a la ciudad de León, que no nos vengan a saquear el dinero que mueve aquí a León, porque vamos a acordarnos que con nosotros cuando hacemos el servicio de diario era un servicio mucho más económico para la ciudad y hoy es un servicio terciado, es un servicio mediocre y es un servicio más caro. Marco está muy politizado ya desde que va a los mítines de López Obrador. Ahorita les voy a preguntar algo de política, pero antes de eso, había una cosa que preocupaba mucho, abogado, el tema de que la ciudad estaba, pues ahí en la letra chiquita de los contratos, comprometida a que si rescindía el contrato, en el futuro una nueva administración, en tres, en seis años, voy a tener que pagar castigos económicos muy graves, muy importantes, muy fuertes. Sí, eso está estipulado en los títulos concesión. ¿Esto abre una oportunidad para corregir esta situación? Porque echaríamos abajo eso precisamente y solicitaríamos que si se vuelve a licitar, se revise bien el título concesión y todas sus cláusulas, porque esa cláusula 35... O sea, no te puedes amarrar por 20 años sin tener salidas para ambas partes, no tanto el municipio como la empresa. Era gravísimo esa cláusula 35 porque decía que incluso si el municipio, las administraciones posteriores, determinaran causa de utilidad pública, que fuera necesario por interés de la sociedad, que lo asumiera el municipio o alguien diverso a las empresas que actualmente tienen la concesión, se les penalizaría. Eso significa que la licenciada Bárbara Botello sobrepuso el interés público sobre el privado de las dos empresas. Entonces, eso es una anomalía infranqueable, legalmente hablando. Debería interesarle mucho a la ciudad esta posibilidad de, bueno, si se quieren quedar con el recolector después o no, pero evitar estas cláusulas. Sí, esas cláusulas. De castigos por rescisión del contrato, por fallas, incluso de la propia empresa. Déjenme preguntarles algo político. Bueno, Bárbara Botello tuvo mucha culpa, pero ahora sale que también Carlos Medina, que Carlos Medina conocía muy bien estas empresas y que, bueno, pues que en otras ciudades les ha ayudado. Ya vieron ustedes el debate que se abrió sobre eso. No temen que Carlos Medina, que viene como síndico en la administración, si es que gana el PAN en la próxima, meta la mano para apoyar a la red recolector. Van a aplicarle lo mismo que Bárbara Botello si hace esto. Yo creo que está claro ahorita con lo que tenemos, Anoldo, que es una sentencia que emitió el tribunal. Nosotros nos quedamos con esta parte, nosotros siempre lo expresamos, que íbamos con lo legal, que confiábamos en la legalidad de nuestro estado, de nuestras autoridades. Creo que se está dando ahorita. Efectivamente, hemos escuchado muchas situaciones con referencia a lo del licenciado ingeniero Carlos Medina. Y bueno, yo creo que aquí seguimos apostándole a la legalidad. Independientemente de cualquier cosa, si hay otra licitación, vamos a seguir apostando a la legalidad. Creo que ahí es donde realmente nosotros hemos tenido paciencia para que esto se esté dando en estos momentos. Y yo creo que llegue quien llegue, la legalidad, nosotros vamos a seguir apegados a ella. Muy bien. Bueno, pues ahí queda claro. Hay que estar al pendiente de los próximos juicios. ¿Cuántos más quedan? Quedan todavía tres más. ¿En el nivel del contencioso algo más? En el contencioso dos, que quedan en la primera sala, en el 834, 910 y en el... Y un amparo federal. Y un amparo federal. Muy bien. O sea, hay todavía mucha tele de dónde cortar. Sí, yo lo comenté, Anoldo, en días pasados. Esta historia, pues todavía le falta mucha... A esta película, perdón, todavía le falta mucha historia. ¿Algún tipo de evento público que vayan a hacer? ¿Ustedes se reúnen? ¿Van a manifestarse de alguna manera? ¿Qué van a hacer? Yo creo que vamos a analizar. Primero vamos a darle la noticia buena, aunque es eventual ahorita en este momento, pero es una noticia buena para los trabajadores que tengan la esperanza. Agradecerles a ellos que han esperado y que han estado esperando estos resultados, que ya poco a poco se van dando. Agradecer a la ciudadanía, que en tiempos de contingencia, pues no, pues por ahí tuvimos necesidad de levantar la voz y levantarla fuerte, pero que no es cuestión de querer nosotros perjudicar a los ciudadanos. Estamos defendiendo nuestro derecho, estamos defendiendo nuestro trabajo y estamos defendiéndonos porque creo que la ciudad de León debe ser defendida a capa y espada para que no vengan a saquear las gobernantes o quien venga. ¿De ningún partido? De ningún partido. Muy bien, pues muchas gracias. ¿No crees que es crítica lo de que vayas con López Obrador? Yo creo que te revelaste como muy buen orador. Muchísimas gracias. Estamos pendientes, ¿no? No perdemos el contacto. Sí, aquí muchas gracias. Bueno, muy bien. Víctor Castillo, Marco Manrique y el abogado Luis Daniel Durán con el tema de las concesiones de la basura que todavía tienen algunas cosas para decirnos en los próximos días, en las próximas semanas. Continuamos con el programa después de la pausa.